Bueno señores, estamos en caserillo La Segovia, ¿Cuántos de ustedes han visitado este caserillo? Vamos a continuar el recorrido, así son los pueblos señores. Buenos días. Bueno amigos misáticos, me encuentro desde el parque central del municipio de Santa Isabel y Guatán. Voy a continuar mi recorrido hacia el municipio de Cuy. Bueno señores, según el Waze, dice que estamos a 11 kilómetros de Cuisnahuatl por esta ruta, no sé, vean ustedes, salgan de duda. Vamos a ver si es cierto, no me vayas a mentir, por favor. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizzateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en una nueva aventura. Bueno señores, según el Waze, dice que estamos a 11 kilómetros de Cuisnahuatl por esta ruta, no sé, vean ustedes, salgan de duda. Vamos a ver si es cierto, no me vayas a mentir, por favor. Y no sé qué tipo de terreno me va a mandar, pero bueno, nos fuimos, dijo la chencha. Mizzateco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Alguien que me diga ahí en los comentarios? Donde lleguen a ver el video? Dice. Nos detenemos un momento. Donde ustedes están viendo allá, es calle Acuiznawat, donde va a subir me imagino el bus. Dice. No sé si el bus viene, prácticamente. No, bueno, un bus es un camión. Pero prácticamente, venimos de San Julián, subimos a Acuiznawat, allá. Así que yo continúo mi recorrido y pues se lo sigo mostrando. Lo peor del caso es que no compré agüita. Pero bueno, ahí nos fuimos, ahí nos fuimos, ahí nos fuimos, miren ahí dice, cruce calle Acuiznawat. Tenemos la villa. Aquí. El calle. Bienvenidos a Acuiznawat. Es un beneficio. 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 Uy, esta calle está más chula, señores. Esta calle está más bonita. No sé si estará todo aquí chulado, pero bueno, nos fuimos. No lo puede. Me hubiera gustado pasar algún rinito o algo. Pero. Está bonito, señores. Mucho café. Yo creo que es una filtra. Eso era como un procesador de donde procesan el café o algo. Súmulo más adelante. Ok, perfecto. Gracias por la segmentación. Es un beneficio de Kenaguay. Ahora sí lo vamos a comenzar a hacer más entretenido. Y nos fuimos. No. 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 Lo que vengo observando. Hay mucho... muchas zonas de... ...de... Bambú. No. 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 La señal está más retirada y el túmulo está como a un kilómetro y fracción. Estamos mal entonces, en estos pueblos se logran ver casitas de madera, muy bonitas, muy interesantes, muy interesantes. Llegamos, señores. Llegamos. Este es el lugar que yo quería visitar. Este es el lugar que yo quería visitar. Bueno, amigos mis atecos, he llegado a la cueva El Estocal. Esto queda en el municipio de Cuisnáhuac. Vamos a ir a darnos una vueltecita. Vamos a ver que tiene historia, sin duda. Así que vamos a ingresar a la cueva y vamos a interactuar nosotros en el espacio. Por acá venimos y reciben esas gotitas de agua. Voy a relatarles un poco de lo que yo sé y lo que he visto en videos porque las personas lo han comentado. Es que esta cueva es una área de descanso de las cofradillas de los municipios de Cuisnáhuac y Jayaque. Donde se encuentra el compadre San Lucas, dice, y el compadre San Cristóbal, si no me equivoco, si no, corríganme. Y, señores, es algo que viene de historia por años. Así que es muy bonito estar acá. Mi primera vez en Cuisnáhuac, para serles sinceros. Señores, y sabe destacar que si usted viene a hacer turismo interno local acá de los municipios, o los departamentos de La Libertad y Sonsonate, señores, por favor, seamos aseados. Si traemos basurita, al fondo hay un basurero. Está lleno de basura, no sé qué tantos días vienen a recoger la basura, pero no dejemos nada tirado. Cuidemos esto porque esto, para nuestros antepasados, es algo muy valioso, señores. Y que le sigan dando una tradición, tradición, súper, súper bonito. Señores, mis atecos, y con estas imágenes me voy despidiendo de la cueva del Estocal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si usted viene al municipio de País Tahuat, venga, visite la cueva del Estocal. Así que nosotros nos retiramos. Tres ojos de agua, tres ojos de agua, dice que son. Vamos a ir despacito, tres ojos de agua. Que calle más pronunciada señores. Que callecita. Que callecita señores. Que callecita más pronunciada. Que callecita más pronunciada. Que callecita más pronunciada. Que callecita más pronunciada. Así es. ¡Suscríbete! ¡Mire señores! ¡Qué balsamera! ¡Qué balsamera señores! ¡Que huele! Yo creo que ustedes son la mayor producción de bálsamo que tienen acá en Finnegüer que sueldo señores que sueldo señores que no me acabo de poder detener que sueldo le daban las carteras señores en las chamarras las llaves todo ¿tienes acuerdo de esa panquita? de esa panquita tenían prácticamente panqueados bueno la caja de pancaje la caja de la caja de la caja es muy mejor a tener bueno, entre 23 entre 23 la caja de la caja de la caja la caja de la caja la caja de la caja es un parque de la caja la caja de la caja de la caja el perrito es un parque la caja de la caja es un parque es bajar al pueblo la caja de la caja de la caja es un parque el perrito la caja de la caja es un parque es un parque es un parque la caja la caja de la caja es un parque la caja de la caja el perrito va a tomar Vuela Comín 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se las muestro. Son como un monumento. Dice monumento conmemorativo a nuestros compas. San Lucas de Cuisnaual, San Cristóbal de Hayac, San Antonio del Monte, San Esteban de Tepecoyo, peregrinos por siempre, cofradillas, hermanas, ancestrales. O sea que la cueva donde yo estaba, señores, es una cueva que viene prácticamente de nuestros ancestros. Es lo que yo les venía tratando de la manera de explicarles. Así que acá tienen a los compas. Gracias por ver el video. Respeto a nuestros ancestros, a nuestros antepasados. Así que yo me tengo que llevar una fotografía del recuerdo con los compas. Bueno, me retiro de donde están los compas. Venimos por acá, señores. Villa de Cuisnaual. Pueden observar, Villa de Cuisnaual. Vamos a ver qué nos ofrece el pueblito. Y pues yo continúo por acá. Y me siento súper orgulloso de que es mi segunda ruta en moto. Mi segundo, prácticamente mi segundo espacio para poder andar acá en la diversión de conocer los pueblitos, ¿verdad? Porque es lo que se trata. Conocer los pueblos, conocer los lugares que uno nunca ha caminado. Miren, señores. Y me falta para llegar al mero pueblito. ¿Ves qué bonito? Que hay mucho... Mucho moto-taxi. Vale, lo tomamos. Vamos a ver, vamos a ver, ya no sé conmigo. Un mundo ángel, un mundo ángel. Y hay mucho moto-taxi. Mucho moto-taxi. Ahora, ahí dice, miren, bienvenidos a Cuisnaual. La centra, perdona ya. Todo en el día a día trabajando. Haciéndose sus labores diarias. Vamos a ver qué encontramos. Tengo hambre. Quiero tomar agüita. Ya tengo más de una hora de venir caminando. Noto. Pero tengo hambre. Sinceramente, tengo hambre. ¿Qué anda Marleni? ¿Qué anda Marleni? ¿Qué anda Marleni? Esto es la alcaldía de... del dicho lugar. Bueno, vamos a ir al pueblito. Pastelería. Solamente tenemos pasteles. Comida. No hay, no hay comida. Acá vamos a ir a buscar. Comida. Comida, comida. Error de principiante. Motoblogger. Pero yo lo que necesito es comita. Comida, señor. Comida necesito yo. ¿Ya hay algo? Nada. No hay comida. 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 Tortillas. Uy, una cierra de muestra. No hay comida. Bueno, desde acá sale el punto de buses. En vigencia, dos minutos. Comida, 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 comida. Comida. Yo necesito comer. Retener energía. Comida. No se p*** si tendrán comida. Buenas. Buenas. Tienen almuerzo por casualidad. Puedo dejar la moto aquí. Ah, vale. Perfecto. Bueno. Mira ahí, más o menos. Bueno, ya comimos. Ya. Ya comimos, señores. Ahora nos retiramos. Oficina de turismo. Uy, una cosa larga. Chore. 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 Que bulla mister Que bulla mister Esta es como la típica platita que se recibe, verdad? En dos Esta es como la típica platita que se recibe Ok, perfecto Tavacios Amatrales Tavacios Amatrales Dice Final ruta Sonsonate 22 a 15.39 km Saben que nos espera un terreno como este Ustedes pueden ver, así Como el del suelo, es lo que nos espera Según lo que nos dice el rótulo No es posible No es posible, señores No es posible que un Un municipio Tan poblado y bonito Tenga calles así aún Es lo que está un poco mejor Miren cuántos viajaron En bus Hacia Sonsonate Déjenmelo saber A ver, quiero mostrarles algo Super Serioso Un rullito Aún las calles siguen siendo así Aún las calles siguen siendo así Por estos lados Aún las calles siguen siendo así Por estos lados En vez de ser viceversa En vez de ser viceversa, ¿verdad? Ya van a ver Ahí quedó Está tedioso, señores Todavía terrenos así Está tedioso Yo me hago a un lado Y yo fui a lavar mi moto Para venir a ensuciar En este preciso lugar Miren Que fuera una moto alta, señores Miren, pero Lo importante de todo es que Andamos conociendo Que es Un río Lo importante de todo es que andamos conociendo Los lugares Los lugares Vamos Uh, peligroso, amigos Vamos a bajarlo aquí abajo Vamos Lo voy a dejar que avance Porque en realidad No salgo de nada, señores Y yendo tras él Jeje Verdad Que avance todo lo que quieras Se supone que esta es la calle Que nos lleva a Consonate A ver Vamos despacito Y ustedes ¿Dónde? Por acá Déjenme saber Los comentarios Y Pues Que bueno Por acá como que ya se Se arregla un poquito la calle Pero Ya vamos a ver Si se arregla O sigue peor O sigue peor Si el bus se arregla más Esto que por acá viene siendo El lugar, señores Así que Pues Este es el lugar Este es Un lugar Donde muchos de ustedes vivieron Como que es un poco mejor la calle Pero no se Pero no se Y el del bus va más a riesgo Pues Porque Ya la calle está un poco mejor Vamos a ver No se si Está mejor un poco la calle Pero no para Para mí Yo tengo que llevar más responsabilidad Porque estos vuelos Son resbaladitos Se supone que esta es la calle Que conduce de Madrales Hacia Cuidnohual A ver que tal Como está Espero no enlodarme Esto es lo que yo le tengo Y mi moto no es para enlodarme Hola Mirkita Ay que rico Super Bueno Llegamos a un empedrado Acá Es hora de agarrarlo al suave Es hora de agarrarlo al suave Dijo el del bus Bueno señores Y seguimos Acá Miren Hace un momento Me encontré Una patrulla de policía En todo el recorrido Que vengo haciendo Dos municipios No me había encontrado Con ninguna Prácticamente Que era la primer patrulla Con la que yo me encontraba Así que Chulada señores Ustedes son de por acá Pues Bueno Los invitamos a que se Se vengan a hacer Turismo local Turismo Turismo De Primera ¿Verdad? Turismo Super bonito Y otra Que si estoy en estos lugares Es un poco amigable Hay que ser amigable Con las personas Que bonito Que bonito Que bonito Dijo Charly Señor Que bonito Uy chum Son de piedritas Si No sabemos Es verdad Hagan unos en neutro Me dijeron Dele todo para abajo Ok Yo hice caso Y me vine todo para abajo De tope Un poco Dijo Te quedes Hay que ver todos los corredores a la velocidad ¿Qué es lo que hay que ver? Se supone que este es el trayecto que baja el bus Esa es la ruta que baja el bus Bueno, al parecer aca esta Pavimentada la calle Uh, que bonito Que fresquito se siente señor Esto no es un pavimento Esto es un... ¿Cómo le llaman a esto? Todos los medios arreglan la calle Se me inscribe como se le llama a esto Un fraguado Es un fraguado Es un pavimentazo Pero... Si ven este video y logra ver su casa Pues que bien Hey amigo Ya logro llegar a la casa amigo Ya casi pegan En la calle En la calle En la calle No, con un montón de peluches Regale un niño Para ponerle a la moto No, con un montón de peluches Regale un niño Para ponerle a la moto En la calle En la calle Se le puede subir A la calle En la calle Se le puede subir Bien Toda la calle La carretera es super peligrosa La carretera es super peligrosa La carretera es super peligrosa El que solamente se les llegó La carretera es Campbell El rango El rango ¡Suscríbete! 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 Bueno, señores, estamos acá en Sánclica, Sánclica. El lugar que ustedes se conocen. Vamos a ver con su compañía. Un preducativo bombero de Sánclica. Y aquí venimos con nosotros. Simplemente es algo que si usted no sale a conocer, no está conocido. Así lo digo. Lo digo y lo compré y no me retrato. Qué bonita la desmintura que ha tenido. Todos ven. A una de las nueve, diez, once, doce, una de la tarde. Ya, señores. Una de la tarde. Yo sigo acá grabando videos. Acá se manca si se me metía. Ángela se llamaba. Ángela se llamaba. Ángela se llamaba. Ángela se llamaba. Hay muchos microbus aquí. Se hacen viajes. Qué bueno. Qué bueno. Llegan viajes, señores. Y la inundación. Qué bueno. ya. Un gran video aquí es. Coiihuana. Un municipio de Coiihuana. Qué grandísimo. Cuisihuana. Qué grande, mi hija. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! La salida para maderales rectos. Maderales al litoral recto. ¡Ah vaya! Gracias Vito. ¡Ay, digo el paquete de tú! ¡Suscríbete! 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 pero no les recomiendo encajar en una moto que no sea para todos los carreros que la van a acabar muy rapido y mas importante es que ustedes se me notan y sepan hacer las cosas como en otro Chile que sea si los amigos pasan vendiendo cartones todos los posibles de reciclaje los venden en Jair en Jairero tienen un negocio alguno y hacen ese tipo de compras muy bien por eso gracias a ustedes quienes han acompañado en Jairero tampoco me falta para poder salir me falta poco pero me siento bien porque ustedes me dejen apoyando este recorrido que traigo hoy día que bonito, muy bonito, miren que bonito, muy bonito en San Lucas San Lucas, San Lucas, San Lucas, San Lucas, San Lucas me voy a encontrar con un pequeño Chumulú, Chumulú oh un pequeño Chumulú y también eres reciclando y que cuánto costará un chumulagreso entenderlo no sabemos nosotros podemos festenerlo en vente acá pero si es bueno por los amigos que se ocupan hacerse unas moneditas del dinero que está votado prácticamente ese si es dinero botado ese si es dinero costado el reciclaje es lo mejor eso ustedes tenganlo bien en cuenta el reciclaje es lo mejor para no recuperar en alguna vez así que hagamos reciclaje en el pasado lo hacemos en mi parte no importa la botellita esta llegando la botellita esta reciclaje entonces esta llegando a mi semana de pan francés es lo mismo que yo me encontro no me sabe borre así como les digo entran las rastras en eso de en eso de 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 basura básicamente basura básicamente basura nosotros mismos desechamos y después nos estamos pegando golpes de pecho porque la misma basura que tiramos nos hace daño se tapa los tragantes que hacen muchas cosas y después estamos hablando de que el reciclaje es una limpieza que se nos injusto etc vamos a soplar este amigo no pito pero bueno que tantos camiones entraran aquí 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 este recorrido me va a quedar una hora quizás estoy tratando de hacer recorrido en moto para que ustedes lo vean apoyenme por favor esto no es fácil sinceramente andar aquí no estoy yendo de las vistas que nadie está prácticamente que está del municipio de Estote lo está haciendo yo soy loco yo soy loco yo estoy tratando de eso porque me gusta ser americano aquí hay una retrocidión este veis ok retrocidión que bonito potrero que bonito potrero señores super bonito pueden pasar para acá que vaya muy bien señores hemos llegado bueno señores hemos terminado el recorrido acá desde el desvío que va hacia Cuisnahuatl de dos municipios en esta ruta ustedes lo van a ver en el vídeo de primera mano como me fue en la ruta que tomé hoy día Cuisnahuatl a 16 kilómetros sinceramente señores ha sido súper súper valioso el poder haber hecho este recorrido si aún ustedes no están suscritos al canal les invito a que se suscriban den like comenten y compartan en sus redes sociales para que más personas vean mis videos señores Dios me los bendiga nos vemos hasta la próxima